El presidente de la Secretaría de Abuela es la encarada de la Secretaría de Co фильм de la Secretaría de Co constitute a la Secretaría de Coahuilá y el presidente de la Secretaría de Coahuilá Y la secretaría del Departamento de Representación del Departamento de Relaciones Públicas del Centro Marco Turejo Gracias. 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 Vamos a dejar formalmente juramentar a la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas, aquí en la seccional de La Romana. Tenemos buena noticia, hemos dicho lo que tenemos, invitamos también a todos los compañeros periodistas que aún no se han formalizado aquí en el colegio, que pueden integrarse en el colegio, que participen en las actividades que tenemos, que participen en varios proyectos que vamos a desarrollar aquí en La Romana de formación. Pero también tenemos unas becas de liderazgo que las vamos a ofrecer aquí también en La Romana, tenemos cursos, talleres, tenemos a nivel nacional maestrías que le damos la oportunidad a compañeros periodistas de aquí de La Romana para que puedan cursarla. Y también nosotros trabajar de manera unificada para fortalecer lo que es el buen ejercicio del periodismo aquí en el país, pero aquí en La Romana, y sobre todo garantizar ese derecho que tienen todos los ciudadanos de ser y estar informados que nosotros los periodistas somos los llamados a hacerlo. Nosotros invitamos a todos los periodistas a prepararse, a hacer un trabajo, un ejercicio ético y responsable, a respetar lo que son las normas éticas para hacer comunicación aquí en el país, aquí en toda parte del país, porque nosotros la transformación digital ha conllevado que ya usted no produce para La Romana, usted produce para El Mundo, porque antes usted tenía una información, la mandaba a la capital y se...